Ah, muy bien, vamos a ver de Santa Bárbara de Samaná, provincia de Samaná. Así es, muchas gracias. Continuamos en esta Escuela Primaria Liceo de Morixi, aquí en Samaná. En esta ocasión vamos a hablar con la aspirante a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano, la señora Dolca Castillo, a ver que ya ejerció su derecho al voto, a ver qué le parecen estas elecciones, cómo va el proceso. Así es, veo que gracias a Dios todo se está desenvolviendo con gran normalidad en el día de hoy y apostamos a que continúe así por el bien del país, por la democracia. Comparado en otras ocasiones, ¿cómo se ve la incidencia de personas votando? La veo muy bien porque la gente está viniendo a votar de manera organizada. En el proceso anterior vimos que lo que ocurrió, parece que los organismos correspondientes han tomado carta en el asunto y no se ve esa gran aglomeración de personas. Debemos aspirar a más, a que sea un proceso mucho más civilizado, con menos aglomeraciones de gente, que eso es lo que se presta a la distorsión del voto y a la distorsión de la voluntad popular de un pueblo. Pero lo que usted ha visto, ¿ha visto que la población ha respetado las restricciones hasta el momento? Sí, de cierta manera sí. Y con el proceso anterior, ¿cómo te digo? Pues la diferencia es obvia. ¿Usted siente que los partidos políticos también han respetado las restricciones hasta el momento? Y han aportado un poco al comportamiento de la población. ¿Qué usted cree de algunos afiches que hemos visto hasta el momento de políticos cerca de recintos acá? Bueno, ¿qué te digo? Es algo que hemos venido sucediendo con normalidad y como te dije anteriormente, se han tomado algunas medidas. Y esa es la democracia. O sea, los candidatos somos parte de la sociedad y tenemos que conquistar el voto de cierta forma con publicidad. Entonces, ¿cuál es su opinión en torno a que ellos tengan estos afiches? ¿Usted siente que eso es parte de la democracia? Sí, aunque realmente hay un abuso. Entiendo que también eso debe llegar a un momento que se normalice. Que haya una forma más de identificarnos con la población a través de las propuestas, de las ideas. Y que no sea como tan abusivo, ¿no? Porque es una contaminación visual también el exceso de publicidad. Entonces, vemos que a veces los candidatos cada dos postes o dos matas, entonces tienen un afiche. No tiene sentido, de verdad, porque si en determinado sector ya te vas a conocer, en determinada calle, ¿por qué abrumar con boletas? Al final es contaminación visual. Finalmente, ¿qué he llamado a hacerle a los electores que todavía no se han acercado a votar? Que vengan a votar, que es un proceso que garantiza la democracia del país, que es el mejor de los sistemas, la democracia, que vengan a votar y que voten por su conciencia, por los candidatos que tengan mejor propuesta, que las dádivas de hoy duran hasta hoy, pero un funcionario, un candidato responsable, ya elegido candidato a diputado, a senador, hasta presidente de la república, pues va a durar cuatro años. Y la dádiva de los mil pesos, de los quinientos, se termina hoy. ¿Cómo se siente el apoyo de la población? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos de cómo la gente ha acudido a votar y cómo la gente ha manifestado cariño por nuestra propuesta y nuestra persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando las palabras de la señora Dolca Castillo, aspirante a diputada por el Partido Revolucionario Dominicano. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Desde Samana, en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresuales 2024, tu voz, tu voto, Telenor, yo regreso con ustedes al set de noticias. Un saludo a los samanenses y a Iliana, gracias por mantenernos en comunicación con esa comunidad.